¿Cómo te hackean tu página de Facebook? Vamos a testearlo. Ya ven que estoy creando los stickers y todos los días te llegan de que te van a dar dinero por tu página y bla, bla, bla. Hoy me llegaron tres al mismo tiempo. Tres, o sea, literal de uno, dos, así, pum. Los tres como que dijeron, una, dos, tres, va, con la misma. Trabajamos para Nike, Puma y Adidas y queremos darte dinero para poner artículos en tu página. No la vamos a tocar, no nos la vamos a llevar. Pero queremos que nos patrocine y bla, bla, bla. A los tres les dije que sí. Literal, dije, a ver, ¿cuál que hay primero? ¡Los tres sobres! Y a fin de cuentas les voy a mostrar el modus operandi que si le hubiera seguido, lógicamente ya no tendría página yo. Lo primero es que te empiezan a envolver de una manera muy bonita por donde quieres que te... O sea, ya literal, ¿dónde te pagamos? Pero si, oye, todavía no, ¿dónde te pagamos? No, pues por Pioneer. Sale, listo, pagado. ¿Dónde está tu correo? Dame tu correo. Y cuando les das tu correo, te llega este mensaje. De hecho, me llegaron los mensajes. Voy a ponerles aquí varias capturas de pantalla. Pero es exactamente lo mismo. Te dice que recibiste una invitación de tal negocio. Bien. Una vez que das clic a ese botón, te va a decir, ¿quieres continuar como tu usuario de Facebook? Y ahí empieza el desmadre. Si es una página oficial, si es una link original, si es lo que tú quieras. Es legal. En la primera página te dicen, esto es lo que va a pasar. Ahí te van a pedir que pongas el nombre de cómo quieres aparecer en el centro comercial de negocios. Pero en la segunda página está lo más importante, que es lo que tienes que tener muy en cuenta antes de seguir adelante. Y antes de mostrarte la página, quiero que pienses una cosa, que eso es lo que todo mundo debemos de pensar antes de estarle dando clic que sí a todo. Una empresa que trabaja con Nike, Puma, Adidas, Google, Apple, y hace comerciales y anuncios en Facebook, ¿va a pedirte que te ponga sus anuncios por mil dólares en tu página? ¿Tiene tu página el nivel de Nike y de Adidas y de Puma y de Google y de Apple? Si la respuesta es sí, mi chavo, no sé qué estás haciendo aquí, ya deberías de estar monetizando por otro lado. Pero como lógicamente la respuesta es no, no estamos al nivel de Nike, esto es lo que pasa. Te dice bien sencillo, si te unes a esta cuenta, pasará a ser propietario de los activos, o sea, las páginas que agregues y tendrá un control total sobre ellos, incluida la capacidad de eliminar tu acceso. Por eso se los hackean y les roban sus páginas. Porque después de que te dicen este negocio no lo conocemos, no es un negocio verificado y tú estás, continuar, continuar, mil dólares, mil dólares, continuar, continuar, te preguntan tres veces si quieres aceptar eso. Y ahí el detalle es que cuando tú le das aceptar en la última, tú estás autorizando 100% con tu nombre por escrito que les estás dando la página. Por eso es muy difícil recuperar esos sitios. Porque tú se los diste. Facebook va a decir, ah, ¿te hackearon? No, tú querías mil dólares. Exacto. Entonces, pues por eso tenemos estos problemas de hackeo de páginas. Ya seguí la conversación un poco, ya me los estuve cotorreando, resulta que hasta me acabaron mandando su perfil de Instagram, que pues, qué cosa, la señorita. Curiosamente, encontré su perfil de Instagram. Entonces, pues tengan mucho cuidado con estas situaciones. Es bien fácil caer, sobre todo por el tema de que te agarran en tus cinco minutos de necesidad y dicen, te vamos a dar mil dólares por no hacer nada, nada más dale click aquí, ¡fum! Ahí vas. Pasen esta información y cuando terminen de platicar con ellos, pues, como siempre, les dicen que no, gracias. Este otro sí, de plano le dije, oye, ¿de dónde eres? De Estados Unidos. ¿Qué significa la imperactiva? Le digo, nomás te robaste la página y no sabes ni qué, ¿verdad? Nunca me volvió a contestar. Y peor aún, este otro me mandó todas las páginas con las que trabajan. No se ve muy bien porque la captura la tomó así como que no sé cómo, entonces, pues, si se ven por ahí ustedes, si alguna de estas es página de ustedes, pues, pues ahí está, ahí está su página bien cuidada. Pero, pues, todos estos amigos ya perdieron su página y todavía lo utilizan para decir, mira todas las empresas con las que trabajamos y ¿dónde está Nike? Ahí yo no vi Nike. Cuídense y no confíen en cualquier fulano que les va a venir a regalar dinero nada más porque existen. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!